Buenas tardes y buenas noches, estamos otra vez aquí para hacer un looking vlog navideño en la bodega de Comicueva y parece que Dragón Dorado ya eligió un regalo para el día de hoy, vámonos a la Comicueva Ya estamos aquí, ya estamos llegando y recuerden, tenemos un amplio surtido para que vengan para sus reyes Se siguen vendiendo muchísimas cosas, pero siguen llegando cosas Y pues, aquí tenemos un pequeño regalo, como ya saben nosotros reciclamos Entonces, intentamos que los regalos, usar cartón, papel que ya tengamos para reciclar Eso también es una forma también de ahorrar dinero y poner ese dinero adentro de los regalos, ¿no? En la cosa que vamos a comprar y no tanto en el envoltorio Este fue empaquetado en noviembre de este año, ¿qué crees que sea? ¡November! ¿De qué debes forma esto? A ver, noviembre, el mes navideño Aquí está mostrando el ajolotito que abrió ayer Esta es mi cara ahora ¿Y qué crees que sea este? Cuéntanos No sé No sabes como que, como que te... Bueno, después de todo lo que he recibido esta navidad, ¿qué más estás esperando? O sea, descarta todo lo que has recibido Bueno, pues después de todo lo que acabo de recibir, esto literalmente yo, el ajolote ¿Querías Minecraft? Se te dio Minecraft ¿Querías Mortal Kombat? Se te dio Mortal Kombat ¿Querías este ajolote? Se te dio ajolote ¿Querías algo de Ghostbuster? ¿Algo de pistolas de dardos? También por ahí ¿Qué podría faltarte? Ok, ve Ok Después de mucho, demasiado, demasiado Lo único que puedo pensar es que O es un videojuego, o es algo relacionado a un videojuego Como un juguete o algún videojuego, como la espada O pudiera ser, pues, algún juguete inesperado A ver, tócalo, tócalo, a ver a qué, a qué, a qué, a qué, a qué, a qué te sientes La audiencia ¿Un juguete es un juguete? Pues claro No lo voy a abrir Claro que sí A ver qué, a ver qué te sale ¿Qué es? Oh, wow Son juguetes de joda y calamar A ver, ábrelo para que veas qué queda ahí Oh, my God Han de saber que este niño se puso fan, ¿no? De esa serie Sí, sí Le gustó mucho, ya viene segunda temporada, así que no creo que el hype se le vaya a bajar Así que por ahí conseguimos este lotecito, pero la sorpresa es que no nada más hay de juego el calamar No, no, no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es Cartoon Cat! Todo el año lo habías pedido y lo habías buscado, esta es como que la gran pieza ¡Es Cartoon Cat! Estos dos Estos dos ¿Te gustaron? Sí Este es el que estaba más perro, ¿no? De conseguirse el... porque como que no hay tanto de este personaje, ¿no? Sí Está Triángulo El hombre del triángulo, mira Está el cuadrado Estos me gustan porque el juguete bootleg mexicano, vean, lo que siempre me gusta del bootleg mexicano es que son translúcidos Y está el círculo El círculo Está el jefe El jefe, muy bien O sea, todo un paquete de regalos el día de hoy Y lo que todos esperaban La muñeca ¿Te sabes la canción? Eh, creo que es... Jugaremos, muévete luz verde O en... o en el otro idioma, en el idioma original O coaco Y una conedra Válgame Dios ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? Y un... sí ¿Te gustaron? Me gustaron En especial Exactamente Pero ni modo, nomás de empacarte este Conseguí todo esto en un lote Y lo que más me gustó Fue que el lote no nada más incluía las cosas del juego del calamar Sino que dije, ah, mira, incluyame estos Que también son figuras basadas en creepypastas Y pues para las personas que no nos vean desde México Estas cosas a mí me encantan Porque aquí en México apenas está saliendo algo de moda Como esto que es un creepypasta O esto también que es un creepypasta O estos personajes que son de una serie coreana Y nosotros ya tenemos juguetes Entonces la verdad es que De... eh... Hay que sentirse agradecido de vivir en México Agradecido con el derri Porque por mucha gente que quiere cosas del juego del calamar Pues sí las hay Pero por ejemplo Funko lanzó la preventa de los muñecos oficiales Y apenas en marzo van a salir La preventa está para marzo Entonces la verdad es que ya para cuando salgan en marzo Los primeros juguetes oficiales del juego del calamar en México Así como estos Ya tenemos al menos Veinte o treinta variedades de juguetes Y creo que eso también fue un problema De... con Among Us Que... Exactamente Sacaron un buen de bootlegs Y cuando ya sacaron los originales Literalmente todos ya estaban en una nueva moda Ya tenían sus Among Us Y los Among Us nuevos que sacaron Pues no eran tan chidos En realidad hay bootlegs mejores Estos por ejemplo que estamos viendo aquí Son muñecos de más... ¿De cuántas pulgadas se te hacen a ti? ¿Ya sabes medir pulgadas? Estos... Estos son más o menos de la escala de 5.5 pulgadas Pero yo ya sé por experiencia Que ya vi los juguetes de 4 pulgadas Del juego del calamar Ya los vi en 2 pulgadas Ya los vi en 6 pulgadas Y ya los vi en 8 pulgadas O sea la verdad Ya los vi de peluches chiquitos Peluches medianos Peluches grandes O sea nosotros aquí en México Tenemos ya una cantidad de coleccionables Del juego del calamar Bárbaro ¿no? Es cierto Entonces pues dime ¿Qué te pareció el día de hoy de todo esto? 10 de 10 10 de 10 al fin 10 de 10 Al principio iba a decir ¡Wow! El calamar ¡Meh! ¡Meh! Pero cuando vi esto Estos dos ¡Ay no! Ya me quedó Exactamente Este que era el más difícil ¿no? Lo habías buscado mucho Sí, sí Y no lo habíamos visto En gran parte del año Porque no es un Creepypasta Tan conocido Por ahí habíamos visto Por ahí de repente El Cartoon Dog Pero tú querías El Cartoon Cat Para que veas que Te pongo o no te pongo atención En las cosas que te gustan Sí, me pones atención Perfecto Yo creo que ese es el secreto Para poder dar un buen regalo Para este Día de Reyes No tienen que gastar mucho dinero Solamente siéntense con sus Con las personas A las que les vayan a regalar Sean sus sobrinos Sean sus hijos Sepan que les gusta Y busquen eso que les gusta ¿Ok? Sí Pues seguimos en contacto Y ya saben No dejen de checar El canal de Dragón Dorado YT Que ahí seguramente Va a ser un review más completo Y a lo mejor hasta hace una comparativa Con algunos otros juguetes Bootleg de su colección ¿No? Sí Perfecto Pues seguimos en contacto Y nos vemos pronto Aquí en Comicueva